Por favor, en este momento tenemos imágenes de Javier Gallardo, ex comandante general de la Policía Nacional del Perú, quien se estaría entregando a la justicia luego de salir de un medio de comunicación, específicamente de Willax. Lo estamos viendo en pantalla. Javier Gallardo, como sabemos, hombre de confianza del ex presidente Pedro Castillo, es indicado también como uno de los operadores de esta presunta organización criminal, específicamente en el caso de los ascensos en la Policía Nacional y en las Fuerzas Armadas. En imágenes estamos viendo que resguardado por la Policía Nacional, Javier Gallardo está ingresando a un vehículo en medio, obviamente, del tumulto. Están los medios de comunicación, también efectivos policiales. El vehículo se está retirando y de esta manera Javier Gallardo se habría entregado a la justicia luego de, ¿cuánto? 24 horas aproximadamente de estar como no ha habido luego del operativo que se inició ayer desde las 4 de la madrugada por parte del Ministerio Público y la DIVIAC, la División de Alta Complejidad de la Policía Nacional, que investiga delitos de alta complejidad de la Policía Nacional. De esta manera entonces Javier Gallardo, atención, ex comandante general de la policía, se está entregando a la justicia. Ocho personas estaban con orden de detención preliminar. El Ministerio Público lo había solicitado de esta manera, el Poder Judicial había accedido a esta solicitud y por eso se llevó a cabo este megaoperativo en 27 inmuebles, al menos en siete regiones del país. Obviamente no solo se trata de propiedades relacionadas directamente con Javier Gallardo, sino también con los generales que habrían pagado, según se señala, hasta 40 mil dólares para poder ascender de manera irregular cuando eran coroneles. Se habla de nueve generales que estarían inmersos en esta investigación. Hasta el momento cuatro que estaban en actividad han sido incluidos en este primer megaoperativo. Se han allanado viviendas, se han intervenido locales, en fin, también locales y oficinas del ex ministro de Defensa, Walter Ayala. En este momento podemos confirmarles, amigos, que el ex comandante general de la Policía Nacional, Javier Gallardo, está siendo trasladado por efectivos policiales para el respectivo control de identidad, que es un paso obligatorio que se tiene que cumplir cuando efectivamente se interviene o se captura, como en este caso a una persona que se encontraba en situación de no habido durante cerca de 24 horas. Javier Gallardo, entonces, se ha entregado a la justicia, al ex comandante general de la Policía Nacional del Perú y persona muy cercana al expresidente Pedro Castillo.